Es un niño de 7 años que ingresó con nosotros porque tenía una miocardiopatía restrictiva. Es una alteración en el músculo cardíaco en el cual ya el corazón no puede desempeñar las funciones que le corresponden, por lo que necesitaba un trasplante cardíaco. Inicialmente debido a la inmunosupresión, los primeros 6 meses todavía va a estar en casa, pero ahora con las videoclases o a larga distancia puede realizarla. Pero luego posteriormente va a llegar a una vida lo más normal, va a usar lo que ahora usamos todos, que es una mascarilla, teniendo los cuidados del caso y lo que nunca puede dejar de tomar es su medicación de monosupresora. Bueno, en esta vez hemos tenido un postoperatorio de 3 meses y nos ha permitido enlazar mucho más nuestra relación sobre todo de paciente, enfermera, enfermeras, porque todas las enfermeras del equipo han sido como las segundas mamás de Enoch. Gracias a Dios por hacer este milagro en mi niño y también doy gracias a los doctores, a las enfermeras, porque ellas han estado las 24 horas con mi niño, le han dado amor, cariño, han estado en todo momento. Doy gracias a los familiares que donaron su corazoncito a Enoch, porque si en mi corazoncito no hubiese estado vivo en mi chito y así sanito. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.